buen día bienvenidos al centro de emprendimiento continental en este vídeo vamos a poder ver la aplicación de la herramienta que hemos estado explicando que es el tema de la lluvia de ideas pero para eso vamos a recordar los pasos que ya hemos visto recordemos que lo primero que debemos hacer es definir el espacio de trabajo luego definir el objetivo o problema otorgar la oportunidad de que todos puedan participar y luego elegir la mejor idea entonces lo primero es esto elegir un ambiente cómodo para evitar las interrupciones puede ser un ambiente como el que vemos ahí ahora en el caso de la universidad tenemos ambientes de trabajo en equipo que nos facilita justamente el despliegue de esta herramienta hay que definir el objetivo con claridad por ejemplo que me sugiere este punto crear un nuevo producto si bien es cierto nos están definiendo un objetivo quizás no sea lo suficientemente claro hay que ser muy específicos al momento de decir qué es lo que queremos por ejemplo si nosotros decimos crear un nuevo producto hay que evaluar muy bien qué tipo de producto en qué ámbito con qué herramientas contamos ok entonces luego de eso ya vamos a generar las ideas para poder cumplir el objetivo que en este caso es crear un nuevo producto para eso hay muchas técnicas que podamos usar y una de ellas es la de divergencia y convergencia a través del uso de posits que son estos papelitos de colores que nos permiten plasmar las ideas y visualizarlas dentro de un muro cuando nosotros hablamos de divergencia es que podamos generar la mayor cantidad de ideas es decir si mi objetivo es crear un nuevo producto se me ocurre de limpieza podemos crear todas las posibilidades que se me viene a la mente de manera individual y luego ir repasando lo que mis compañeros han considerado para ir construyendo sobre ellos y así ir generando mayor cantidad de ideas por decir si por ahí uno de mis compañeros dijo que hay que crear se me ocurre un polvo para limpiar alfombras no sea mis desde mi punto de vista quizás el polvo no sea la mejor opción y a mí se me ocurre hacer una espuma lo que estoy haciendo es coger la idea base de mi compañero y construir sobre esa idea obviamente para mejor eso me permite considerar mayor cantidad de ideas para su futura evaluación una vez que concluyo con esta etapa puedo ingresar a la etapa de convergencia donde nosotros empezamos a aglomerar las ideas por factores en común es decir puedo concentrar de acuerdo al análisis de las opciones que yo tenga dentro de las ideas por categorías por decir no productos de limpieza de alfombras productos de limpieza de baños productos de limpieza para cocina o por último puedo clasificarlos no sé por el tema de productos de limpieza en polvo líquidos espumas y otros componentes que se haya generado dentro del desarrollo de la generación de ideas entonces lo importante aquí es conglomerar tomando un eje de partida ok una vez que yo ya tenga todas las ideas conglomeradas nos ponemos a discutir sobre las ideas más resaltantes o más atractivas obviamente para eso necesitamos tener un previo es decir las condiciones de elección a la mejor idea que pueda ser por su novedad quizás o por la facilidad de realización es decir por su viabilidad quizás por el tema de los costos que sean los que menos costos puedan generar a la empresa o a la organización es decir en un inicio se deben establecer los criterios de evaluación para poder elegir la mejor idea y es ahí donde nosotros ya podemos tener a la mejor idea que puede ser la elección de uno de esos posits o la combinación de muchos de ellos generando una nueva idea que nos dé una mejor respuesta al objetivo que nosotros hemos planteado que es la generación de un producto nuevo en este caso un producto de limpieza ahora no es necesario que la lluvia de ideas se pueda realizar todo de manera presencial también hay herramientas web que nos ayudan y nos facilitan dentro del proceso tenemos a wise mapping ideorama tenemos ideas boards my genius o simplemente podemos utilizar hasta google form y ya muchos de ustedes lo utilizan o lo conoce la idea es poder recabar la mayor cantidad de ideas que estén orientadas a cumplir un objetivo o a solucionar un problema bueno eso es todo querido amigos nos vemos en un siguiente tema muchas gracias